El licenciado Michael Frederick Potoy nos quiere demostrar que madre e hijo sí pueden trabajar juntos. Adelante licenciado Michael Frederick Potoy con la noticia. Entonces usted lanza los cuchillos profesionales. Así es. Ah, bueno. Oiganme, ¿y este niño qué hace aquí? Él es mi hijo. Exacto, es suyo. ¿Y hace cuántas toneladas nació? Cinco metros. Cinco. Cinco metros. Sí, sí. Oiganme, mire, ¿y por qué lo ocupa él para tirar los cuchillos? Porque no hay nada, quiero, quiero más que la carne de mi carne. Ninguna madre mataría a su propio hijo. Entonces podemos practicar con él, o sea, podemos tirar unos cuchillitos. No hay nada que escuchar. Sí, ¿segura? Arreglamos una demostración. Ok, bueno, vamos a ponerle la mercedita a aquel niño, mi hijo es dedicado a un niño de igual. Vamos a tirar unos cuchillitos. ¿Qué es el bolsa de experiencia? Tranquilo, tranquilo, llevo muchos años en esto. Ok, buena suerte. ¡Ja! ¡Catrina! ¡Ay! 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 ¡Este! ¡Este es el niño! Tranquilo, tranquilo, no hay problema, él tiene la piel como su padre. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡El niño! ¡Este niño que... ¡Esta madre! ¡Ay! ¡Pero hay que ir al hospital! ¡Sernal! ¡Ay! 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 ¡Aquí vamos al hospital! ¡No hay problema! ¡Voy al hospital! ¡Voy al hospital! ¡Voy al hospital! ¡Ay! 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 Te voy a dar! ¡Ay! ¡Señora! ¡No hay problema!